¡Muy buenas gente de Youtube! Aquí Kossurikate, estamos aquí de vuelta en el canal y os traigo un vídeo, una review de lo que vamos a poder tener en los próximos meses, durante 2020 también, de la actualización de biomas, ¿vale? Todas las novedades que vamos a poder utilizar, que vamos a poder haber mejoras. Vamos a comenzar por el de montaña, ¿vale? Que es el primero. Lo único que de este bioma se los puedo enseñar la cabra, ¿por qué? Porque los cambios para las montañas no están todavía, pero bueno, yo imagino que en un futuro nos irán pasando, además no creo que tarden mucho, imágenes de cómo quieren dejar todo, así que como siempre os lo traeré al canal, ¿vale? Para que estéis al tanto de todo. Pero de momento podemos ver a este ser tan mono que es la cabra, que por favor, por favor, mirad esto. Mirad qué achuchable es la cabra. No es el diseño definitivo, ¿vale? Obviamente, pero yo espero que sea más o menos así, porque me parece súper mona. De momento no tiene utilidad, es simplemente algo visual, ya lo sabéis, además no han dicho, no han dado información sobre si será amigable, si no. Yo creo que va a ser amigable, quizás si la pegas te enviste, es decir, pues como las abejas o los osos o los lobos, ¿no? Que si les pegas te atacan, pero que si no les haces nada te respetan y están simplemente por aquí. Y espero también que tenga utilidad la lana, quizás que den un nuevo tipo de lana. Hay mucha gente que decía que ojalá pusieran ventiscas o que apareciera la nueva física del frío. Ya lo veremos, tampoco creo que cambien radicalmente el juego, pero nunca se sabe. Y luego ya sabéis que estaba el hecho de que se las pudiera ordeñar o incluso hacer queso, que personalmente creo que estaría muy chulo. Pero esto mola un montón, me parece monísimo el diseño, me gusta bastante. Esto os lo podéis descargar si queréis probarlo, que os lo muestro ahora, ¿vale? Os vais al Minecraft para Pocket Edition, ¿vale? Que tienes las descargas que sirven para todas las plataformas, Windows 10, en Pocket Edition, ¿vale? Y en Xbox creo que también había una opción de descargarte add-ons. Obviamente son add-ons y sé que no todo el mundo tiene acceso a los mismos, pero decían que en un futuro seguramente nos permitan tener acceso a ellos. Así que he mostrado eso, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Este sería el primer bioma en actualizarse. Madre que se nos tira la cabra, chaval. El segundo bioma es el pantano, así que vamos a echar un vistazo qué es lo que nos ofrece este bioma. La verdad que este es algo que está, es uno que está guay, porque tendríamos los nuevos árboles, los manglares, que básicamente pues sería como este árbol, pero las raíces irían por debajo del agua, cosa que mola mucho. No tenemos una opción para verlo, pero sí que podemos ver a los animales, que son las ranas y además mola mucho la animación, ¿vale? Como podéis ver. Hay mucha gente que dice que van a ser enemigos de las abejas, que se van a poder comer a las abejas y al lepisma. El lepisma, ¿vale? Pero las abejas me parece un poco bestia, ya que son bastante grandes. Creo que no, creo que en este addon no tiene interacción, ¿vale? Pero hubo otro chaval que hizo las pruebas mostrando un combate de las ranas contra las abejas y mola un montonazo. Entonces, bueno, ya veremos si tienen alguna utilidad. No sé si serán venenosas, que también molaría, si nos van a dar ancas que se puedan comer, por ejemplo, pero yo espero que tengan utilidades. Entonces, había gente que decía que ojalá se pudieran llevar, que a lo mejor la pudiéramos meter en un tarrito o algo así y llevárnosla y que se enfrentara, lo dicho, a los lepismas e incluso a las abejas, porque realmente es el único insecto que tenemos actualmente y las ranas comen insectos. Entonces, ahí estaría. Pero aparte, ya sabéis que con esta actualización viene algo muy guay, que son las barcas con cofre, ¿vale? Es como la barca normal, obviamente, con la única diferencia de que aquí tendríamos este cofrecillo, que imagino que tendríamos que hacer ship para poder abrirlo. Ahí lo tendríais, ¿vale? Ahora mismo está hecha la interfaz como si fuera una llama o el cofre de un caballo. No sabemos si será así, pero lo que está claro no es la capacidad del inventario. No va a ser muy grande, pero yo creo que algo es algo, por lo menos está bastante guay, a mí me mola. Y si cogemos una cuerda o una rienda, o ya sabéis que dependiendo de la versión, pues o uno u otro, podemos enganchar la barca. No sé si aquí me dejará con estas barcas, espero que sí. Vale, con estas barcas no me deja, pero os voy a poner ejemplo con una barca normal, ya que esto no deja de ser un mod que ha creado alguien, entonces es bastante posible que no te dé todas las posibilidades, ¿vale? Pero podríamos hacer así... Uf, vaya liada que he hecho aquí. ¿Me puedo subir aquí? Vale, perfecto. Después de soltar 28 cosas, como veis, podríamos atar las barcas, porque esto es algo que ya se nos permite. Y de esta forma podríamos llevar varias barcas con cofres, con lo cual aumentamos el inventario que podemos llevar, que para ir por zonas de mar creo que está muy guay. Obviamente si no estás en una zona de mar, pues no vale, pero en las zonitas de mar creo que está muy chulo que nos podríamos llevar las barcas con nosotros. A ver si puedo soltarlas. Perfecto. Y por último vamos a ver el bioma de mesa, Badlands, que a mí es un bioma que me gustaba bastante, pero que fue el último en ganar en la votación, con lo cual seguramente sea el último que recibamos. Yo no sé qué pasa, que tanto los suricatos como el bioma de Badlands son las actualizaciones que yo más quería y que al final se han quedado las últimas en las votaciones. Pero bueno, yo espero que se pongan las pilas en actualizar el juego, porque tienen bastantes cosas que actualizar y todavía se les acumula el trabajo, todavía no han sacado los torres ni nada. Aunque ya sabéis, mi teoría lo subí, os lo dejo en la descripción del vídeo anterior sobre PS4. Y es que es posible que estén esperando a sacar la versión oficial, que es la 1.13, si no me equivoco. No sé qué... es que aquí no te sale la versión, ¿no? Que estoy jugando, creo. Molaría un montonazo que te saliera la versión. Pero creo que estábamos en la 1.12, si no me equivoco, la oficial de Bedrock. Entonces faltaría salir la 1.13 y se dice que la 1.13 podría salir a la vez que en PS4 y ya todos tener los torros y a partir de ahí ir sacando actualizaciones. Así que vamos a ver si eso funciona así. Pero bueno, tenemos por último la actualización, lo que os estaba comentando, de Badlands o del bioma de mesa, en el cual vamos a tener varias cosas. Nueva comida con los cactus, los higos chumbos o la tuna, ¿vale? Que básicamente sería un nuevo fruto que nos va a dar el cactus, que son unos cactus con flores bastante chulos. Y pues teníamos esta nueva fruta, que ya veremos qué es lo que nos otorga. Aparte tendríamos esto, que son pues la típica maleza esta. Aquí está guay porque la han hecho redonda. Hay otra opción en la cual es cuadrada. Así siendo redonda mola porque rueda, que yo tenía la duda, ¿no? De si va a rodar o si no. De hecho ahí está. La gracia de esto es que saltan, ¿vale? O sea, es que se van para todos los lados y esto es un poquito lo que mola. Esto imaginaoslo en el desierto, ¿vale? Pues creo que queda bastante guay. Y además tendríamos a los buitres. Voy a intentar meterme así en medio en plan ¡Saltar, saltar! Ya se van, ya se van. Vale, tenemos esto por ahí rodando, que mola muchísimo. Y en principio yo imagino que si lo rompes, dropea cosas. Hay gente que si lo rompes te puede dar oro, te puede dar diamantes. Digamos que es como una especie de lucky block, ¿vale? Un bloque aleatorio. Y luego hay otros que dicen que solamente nos van a dar palos. Ya veremos qué va a servir. Me encanta el diseño redondo, la verdad, del chaval que ha hecho este mob. Me encanta bastante porque las otras versiones que yo he podido ver en Java son cubos. Con lo cual, pues no mola un cubo. O sea, mola tener un objeto redondo en Minecraft. Todo hay que decirlo. Es raro, pero mola. No sé si en un futuro será así o será cuadrado. Conociéndole será cuadrado y cutre. Pero creo que esta pelota mola bastante. Y por último tendríamos por aquí los buitres, chavales. Que mola muchísimo. Es bastante grande este buitre. No sé si tendrá este tamaño. Aunque es verdad que estos animales son grandes. Y los buitres volarán alrededor de los cuerpos muertos. Hay gente que comenta que no te van a robar los objetos. Con lo cual podrían estar bien porque señalizarán donde tú te has muerto, ¿vale? Aquí veis como vuela, chaval. Mola un montón. La verdad que mola mucho. El movimiento de las patas me parece un tanto ridículo. Porque es como que van andando por el aire. Pero mola bastante tener más animales aéreos. Y cuando tú te mueras, pues lo dicho, va a marcar como la zona de muerte. Porque sobrevolará tus objetos. Luego hay gente que te dice, que yo es lo que opinaba al principio, ¿no? Que te va a robar... Uy, esto no era. Vamos a spawnear más. Que te va a robar tus objetos una vez mueras. Pero a lo mejor eso. No nos lo roba y simplemente nos marca la zona en la que hemos muerto. Que oye, pues es una opción también bastante útil. Ya que no tenemos el marcador de muerte. Y yo es algo que desearía, ¿sabes? Que saber dónde he muerto. Entonces, pues bueno, está bastante guay. Esta opción para los buitres. Comentado esto, pues me voy a despedir por aquí. Es simplemente para que le echarles un vistazo. Para que sepáis que lo podéis descargar. Para, pues, haceros a la idea. Estos vídeos, sobre todo, los subí anteriormente con las avestruces. Con los bricatos. Para que visualmente, pues, veáis un poquito lo que nos espera para Minecraft. Que creo que está muy chulo. Y a vosotros normalmente os mola que lo comparta. En cuanto tengamos información oficial sobre cada actualización. Pues, como siempre, os la comentaré por aquí. Que yo imagino que se pondrán las pilas. Y enseguida tendremos información sobre las próximas actualizaciones. Por ello, si no estáis suscritos al canal. Os animo a suscribiros. Porque siempre estáis al día de todo. Luego subo series y subo también partidas de variedad un poco para entreteneros. Tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción. Si me queréis seguir por ahí. Que os digo cuando subo vídeo o cuando no. Podéis hablar conmigo más directamente. Y tenéis vosotros contenido aparte del que os traigo siempre al canal. En los comentarios dejadme cualquier cuestión. Y nos vemos en la próxima. Chavales. Así que... Chao. Chao. Chavales. 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 Chavales.